No, no, no. Se va mañana, ¿eh? Sí, sí. Este es como Enzo. Este es Enzo. Ah, ¿qué es el Enzo? Ya decía yo. Venga, Enzo, acompáñalo. ¿A dónde vas? ¿Para allá? ¿O no? Ah, no, ¿sino aquí? No, o entras ahí atrás, porque tengo... Ah, bueno, pues por ahí se lo hacemos aquí, perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Porque hoy estoy haciendo en el jardín. No, 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 perdón. Porque tengo ahí en Soba, en el lugar, pues que no quiero... Vale, vale, pues si se ve aquí, perfecto. Bueno, a ver, yo creo que está bien.